Bueno, ¿te pusiste una niña de jazz grande? A ver, a ver, a ver, a ver cómo se juega. No, usted hará con fuerza, me equivoqué. A ver, se comió en tu tío. ¿Se pone recta? ¿Se usa en la lora? ¿Dónde vienen las instrucciones? ¡No quiero! ¿Dónde vienen las instrucciones? Yo tengo una otra. Aquí está detrás de ti. No, estamos en las instrucciones, estos son dibujos. Están aquí. ¡Ah, dame! No me puedo abrir. A ver. Tenemos... El... Número. Pero aquí nos da el choice. Y nos da. Paso número uno. Paso número uno. Paso número uno. Y la tabla de sus. Número. Número.